Hola, hoy vamos a hablar del cromo, ese oligoelemento muy necesario para el organismo. Es muy necesario para controlar la glucosa en sangre, también aumenta la masa muscular, se puede aumentar la masa muscular para el control de peso, para bajar el colesterol, también es antioxidante, mejora la digestión, tiene un montón de propiedades y por eso lo vamos a ver. Vamos a ver qué alimentos tiene y en qué cantidad lo tienen. También vamos a ver qué interacciones con fármacos, vamos a ver las contraindicaciones, los efectos secundarios y sobre todo 10 beneficios del cromo, 10 beneficios del cromo muy importantes. No lo perdáis, está muy interesante, soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, el cromo es un oligoelemento muy necesario para el organismo, pero en la naturaleza existe de tres formas. Existe el cromo cero, que es el cromo metálico, que se utiliza en artículos metálicos en industria, incluso en implantes quirúrgicos también, no es tóxico. Existe el cromo 6, que es el hexavalente, se utiliza en industria metalúrgica y en química, es altamente soluble y es muy muy tóxico. El cromo que nos interesa a nosotros es el trivalente, el cromo 3. Este es el que está en los alimentos, es muy biodisponible, es el que tiene en los alimentos, y es el que vamos a ver, y es el que tiene en los suplementos también, y está sobre todo en forma de picolinato de cromo. Existe también de otras formas, pero el principal que vais a encontrar en suplementos es el picolinato de cromo, pero no deja de ser cromo trivalente, que es el que está en los alimentos. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son las funciones del cromo en el organismo? Pues regular la insulina, lo que hace es favorecer la unión de la insulina al receptor y favorecer la absorción de glucosa por parte de las células, o sea que es un buen regulador de la diabetes tipo 2. También mejora la salud cardiovascular, baja el colesterol, evita placas de ateroma, favorece también la formación de músculo, interviene en el metabolismo de hidratos de carbono, grasas y proteínas. También regula los triglicéridos. Y es muy importante en dietas. ¿Por qué saciante? ¿Por qué? Porque regula la sensación de hambre por parte del hipotálamo. Es una de las funciones muy importantes y se utiliza para adelgazar. Bien, vamos a ver las necesidades de cromo. Necesidades en microgramos. Hasta 6 meses, 0,2 microgramos. Entre 7 y 12 meses, 5,5 microgramos. Entre 1 y 3 años, 11 microgramos. Entre 4 y 8 años, 15 microgramos. Entre 9 y 13 años, en niños, 25 microgramos. Y entre 9 y 13 años, en niñas, 21 microgramos. Entre 14 y 18 años, en hombres, 35 microgramos. Entre 14 y 18 años, en mujeres, 25 microgramos. Entre 19 y 50 años, en hombres, también 35 microgramos. Y entre 19 y 50 años, en mujeres, 25 microgramos. Mayores de 51 años, en hombres, 30 y mayores de 51 años, en mujeres, 20. Mujeres adolescentes embarazadas, 29. Mujeres embarazadas, 30. Mujeres adolescentes lactantes, 44. Mujeres lactantes, 45. Bien, suplementos de cromo. ¿Cómo lo vais a encontrar en el mercado? Lo encontráis como picolinato de cromo. O también se puede encontrar como cloruro. Pero principalmente el picolinato que tiene muy buena biodisponibilidad. Bien, ¿qué cantidad hay que tomar? Pues se toman entre 500 y 600 microgramos de picolinato de cromo al día. El total del día. Pero se toman en tres veces. Y se toman 200, unos 200 microgramos en cada toma. Tres tomas al día. Y se toma media hora antes de cada comida. Esto son tratamientos por 5 o 6 meses. Y después de estos 5 o 6 meses, se descansa durante un mes. ¿Ok? Bien, ¿puede haber deficiencias de cromo? Sí, sí puede haber. Por ejemplo, en personas mayores suele haber deficiencias de cromo. O en personas que hacen mucho ejercicio. Y sobre todo ejercicio de fuerza, por ejemplo. En embarazadas y lactantes hay mucha necesidad de cromo. Y también en personas que toman, que comen muchos azúcares simples. También puede haber deficiencias de cromo. Bien, ¿qué síntomas hay en la deficiencia de cromo? Pues son personas muy delgadas, existe confusión, falta de energía, disminución de la tolerancia a la glucosa, aumenta la glucosa en sangre. Falta de memoria, aumento del colesterol, cansancio, nerviosismo, insomnio. Incluso problemas de crecimiento. Bien, vamos a ver ahora estos 10 beneficios del cromo. Y empezamos con la glucosa en sangre. Tratamiento de diabetes tipo 2. Es un buen aliado para tratar la diabetes tipo 2. Bien, disminuye la glucosa en sangre. Y disminuye de una forma importante. ¿Por qué? Porque favorece la unión de la insulina a los receptores de insulina para que la glucosa pueda introducirse en las células. Actúa en el receptor. Y actúa de una forma muy importante. Y es un buen control de la diabetes tipo 2. De esto hay muchos estudios. De hecho, todos estos estudios lo que hacen es suplementar a personas con picolinato de cromo. Y se ha visto que hay mucho menos riesgo de sufrir diabetes tipo 2. Así que es un buen aliado para la diabetes. Segundo beneficio muy importante para la salud cardíaca. ¿Por qué? Pues porque regula la formación de grasas. La lipogénesis, baja el colesterol, incluso baja la presión sanguínea, reduce la glucosa en sangre, evita la formación de placas de ateroma. Tiene cierto efecto anticoagulante, evita la formación de trombos. Hay un estudio sobre la salud cardíaca y el cromo en la revista Pharmacological Reports del 2010 que demuestra todos estos beneficios sobre el corazón y sobre el aumento de masa muscular. También lo que hace el cromo es favorecer la recuperación del músculo cardíaco después de un ataque cardíaco. Bien, tercer beneficio. Aumento de masa muscular. Bien, primero porque favorece la captación de glucosa por parte del músculo. Y de esto hay estudios. Hay un estudio concretamente del 2009 en la revista Biological Trace Element Research. Y el estudio es con cloruro y con picolinato de cromo. Y se ha demostrado que este aumento con suplementos de cromo, este aumento de la captación de glucosa por parte del músculo, lo que hace es aumentar la masa muscular. Pero es que también lo que hace es aumentar la absorción de proteínas en el intestino. Esto contribuye también al aumento de la masa muscular, evidentemente. Y también hay estudios que el cromo combinado con el zinc se potencia la acción para aumentar esta masa muscular. ¿Ok? Bien, cuarto beneficio. Actúa en el colesterol y en los triglicéridos. Lo que hace es aumentar las LDL, las lipoproteínas de baja densidad, que es el colesterol malo. Y aumentan las HDL, que es el colesterol bueno. Pero es que también disminuyen los triglicéridos. De todo esto, como os digo, hay estudios. Hay estudios que demuestran esto. Y no solo con animales de laboratorio, sino con humanos, con personas, que se le ha suplementado con picolinato de cromo. ¿Ok? Bien, quinto beneficio. Reduce el síndrome metabólico. ¿Por qué? Pues en el síndrome metabólico, sobre todo, hay un disbalance hormonal. La insulina está elevada. Hay una resistencia a la insulina. Y bien, como el cromo regula muy bien la gran insulina, la unión de la insulina al receptor, reduce esta resistencia a la insulina. Hace que disminuyan los niveles de insulina. Si la insulina está alta, lo que ocurre es que se acumula más grasa en el tejido adiposo. Entonces, aumentamos de peso. Pero es que además, también, como hemos dicho antes, aumenta la masa muscular. ¿Qué ocurre si aumenta la masa muscular? Pues que el músculo quema muchas calorías. Entonces, esto ayuda también a adelgazar, porque quemamos muchas calorías. Así que, regula la insulina y aumenta la masa muscular y aumenta la quema de calorías. Esto hace que se reduzca este síndrome metabólico que nos hace acumular muchas grasas y acumular muchas enfermedades. Sexto beneficio, muy, muy útil para perder peso. Por lo que hemos dicho, aumenta el metabolismo. ¿Por qué? Porque aumenta la masa muscular y esto hace que se quemen, que se quemen grasas. También regula la insulina, como hemos dicho. Esto hace que se acumulen menos grasas. Pero es que también es saciante. Disminuye la sensación de hambre. ¿Por qué? Porque regula la sensación de hambre en el hipotálamo. Estas tres acciones combinadas hacen que sea un buen suplemento para perder peso. Bien, séptimo beneficio. Tratamiento de ovario poliquístico. Bien, ¿qué ocurre en el ovario poliquístico? Una de las causas, hay más causas, pero una de las causas es la resistencia a la insulina. Hay resistencia a la insulina si la insulina está elevada. Lo que ocurre es que aumentan los andrógenos en mujeres. Y esto es una de las causas por las que ocurre este ovario poliquístico. Hay un disbalance hormonal y esto provoca, es una de las causas que provocan este ovario poliquístico. Entonces, lo que hace el cromo es regular esta resistencia a la insulina. Y por lo tanto, eliminar una de las causas principales del ovario poliquístico. Bien, octavo beneficio. Mejora el sistema inmune, aumenta la inmunidad. Hay un estudio en el Reino Unido, en la Universidad de Warwick, que demuestra que los niveles altos de glucosa disminuyen la inmunidad. Y por lo tanto, el cromo regula esta glucosa en sangre y aumenta la inmunidad. De hecho, aumenta la formación de linfocitos T y linfocitos B y aumenta la producción de anticuerpos. Bien, noveno beneficio. Depresión. ¿Por qué? ¿Por qué actúa el cromo? ¿Por qué el cromo es útil en la depresión? Pues porque favorece la formación de neurotransmisores. Y sobre todo, el neurotransmisor implicado en el estado de ánimo, que es la serotonina. ¿Por qué? Pues porque el cromo ayuda a transportar el triptófano, que es un aminoácido, que a partir de este aminoácido se forma la serotonina. Pero es que ayuda a transportarlo a través de la barrera hematoencefálica. Para que una sustancia pase al cerebro, tiene que pasar por esta barrera. Es una barrera que impide el paso de sustancias para proteger el cerebro. Bien, pues el cromo ayuda al triptófano a atravesar esta barrera y, por lo tanto, a formar más serotonina, que es muy importante para mantener el estado de ánimo. Pero es que también ayuda a la formación de otros neurotransmisores, a la liberación de otros neurotransmisores. Por ejemplo, norepeniafrina, por ejemplo, también. Así que es importante para suplementar en las depresiones. Por supuesto, tiene que estar controlada por un médico, porque los enfermos de depresión tienen una medicación. Y si no regulamos esta medicación con el suplemento de cromo, pues podemos tener algún efecto secundario. Así que tiene que estar controlado por un médico. ¿Ok? Bien, décimo beneficio. Mejora la digestión. Mejora el metabolismo de nutrientes. Mejora la absorción de nutrientes. Y estamos hablando de no solo el metabolismo de hidratos de carbono, sino también de grasas, como hemos visto, y también de proteínas. Aumenta la absorción de proteínas y esto hace que aumente la masa muscular, por ejemplo. Y como hemos visto, regula la formación de grasas. Es muy útil, por esta razón, para bajar de peso. Y el metabolismo de hidratos de carbono, muy importante para regular esta glucosa en sangre. Sobre todo en diabetes tipo 2, es un buen suplemento. Digo igual que antes. Regulado por un médico. Porque junto con la medicación en un enfermo de diabetes, junto con su medicación, puede interaccionar y hay que regularlo bien. No podemos tomarlo por nuestra cuenta. Tiene que estar regulado por un médico. ¿Ok? Bien, tiene efectos secundarios el cromo, el piccoli y nato de cromo. Como todo tiene efectos secundarios. Y sobre todo, es seguro, pero sobre todo si aumentamos la dosis demasiado, si nos pasamos en las dosis. Las dosis tienen que ser las adecuadas, como hemos dicho antes. Pero si nos pasamos, podemos tener este efecto secundario. Podemos tener problemas en el estómago, irritación en el estómago, tenemos picor en piel, enrojecimiento de la piel también. Incluso en el corazón, pueden aparecer arritmias cardíacas por un exceso de cromo. Puede haber daño renal, puede haber daño hepático y también anemia. Un exceso de cromo hace que no se absorba bien el hierro y puede provocar anemia. Así que, en cantidad justa, no pasarnos de dosis. ¿Ok? Bien, contraindicaciones. ¿Qué personas no pueden tomarlo? Enfermos de Parkinson, por ejemplo. Pueden peorar la enfermedad, por ejemplo, en enfermedades renales, en una insuficiencia renal, no se debe tomar suplementos de cromo. En enfermedades hepáticas, tampoco se deben tomar suplementos de cromo. Diabéticos. Diabéticos tiene, como hemos dicho antes, tiene que estar controlado por un médico. ¿Ok? Y en depresión, también tiene que estar controlado por un médico. Lo pueden tomar diabéticos y lo pueden tomar enfermos de depresión, pero controlados por el médico porque pueden interaccionar con su medicación. Y, por supuesto, en personas con anemia, no pueden tomar suplementos de cromo porque el cromo disminuye la absorción de hierro y aumentaría esta anemia. ¿Ok? Bien, interacciones con fármacos. Por ejemplo, con todo tipo de insulinas en enfermos, sobre todo en diabéticos tipo 1, sí que puede, como disminuye la glucosa en sangre, puede interaccionar con su medicación, con las insulinas, en este tipo de enfermos. Así que, no tomar suplementos de cromo, sobre todo en diabéticos tipo 1. También interacciona con levotiroxina en hipotiroidismo. Lo que hace es disminuir la concentración de la levotiroxina. Así que, no tomar suplementos de cromo cuando tenemos hipotiroidismo y tomamos levotiroxina. ¿Ok? Con antidepresivos, se puede tomar, pero como aumenta los niveles de neurotransmisores, puede interaccionar con el fármaco y tiene que estar regulado por un médico. Evidentemente, con suplementos de hierro tampoco. Tampoco porque lo que hace es disminuir la absorción de este hierro. Así que, tampoco se puede tomar con suplementos de hierro. Tampoco con inmunosupresores, tampoco con beta bloqueantes y tampoco con corticoides. Bien, acetilsalicílico, ibuprofeno y naproxeno lo que hacen es aumentar las concentraciones de cromo. Y puede, aunque estemos tomando la cantidad adecuada, al aumentar las concentraciones podemos llegar a efectos secundarios. O sea, mientras estemos tomando iuprofeno y naproxeno o acetilsalicílico, suprimir el suplemento de cromo. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora qué alimentos tienen cromo. Y lo vamos a ver en microgramos por cada 100 gramos de alimento. El que más tiene es el cacao en polvo, que tiene 159 microgramos por cada 100 gramos de alimento. El té, 148. El mejillón, 128. Jurel, 120. Ostra, 55. Leche en polvo entera, 36. Dátil, 29. Pera, 27. Judías blancas, 20. Tomate, 19. Berro, 16. Coles de Bruselas, 14. Zumo de naranja, 13. Queso cheddar, 12. Avellanas, 12 también. Cacahuete, 8. Perejil, 7. Yema de huevo, 6,2. Soja, 6,1. Almendras, 5,9. Pan, 5,5. Lentejas y garbanzos, 5,1. Hígado de vaca, 4,9. Café, 4,7. Guisantes, 4,1. Avena, 3,9. Pollo, 3. Cerezas, 3. Arroz integral, 2,6. Leche de vaca, 2,5. Clara del huevo, 2,3. Vesubo y trucha, 2. Los plátanos, 2 también. Melocotones, 1,8. La caballa, 1. Naranjas y mandarinas, 1 también. El vino tinto, 1 también. Fresas, 0,9. Frambuesas, 0,6. Arándanos, 0,3. Os digo los alimentos principales, las cantidades que tienen de cromo, de cromo 3, el trivalente. Estos alimentos principales. Si tenéis alguna duda en algún alimento que toméis frecuentemente y no sabéis qué cantidad de cromo tiene, me lo decís en comentarios y os lo digo encantado. Bien, conclusiones. El cromo. El cromo es un mineral muy necesario en el organismo. Está en cantidades muy pequeñas y se ingiere en cantidades muy pequeñas, pero no por eso deja de ser beneficioso. Hemos visto 10 beneficios del cromo. Muy útil en la diabetes, aumentar masa muscular, bajar el colesterol, evitar placas de ateroma, mejorar la salud cardíaca, para bajar de peso, quita el hambre. Tiene muchos beneficios, pero también tiene sus contraindicaciones y sus efectos secundarios. Así que, como os digo siempre, en la cantidad justa y adecuada. Hemos hablado de interacciones con fármacos. Si tenéis algún problema, tomáis alguna medicación, me lo decís en comentarios. Me ponéis en comentarios. Mira, estoy tomando, Ángel, estoy tomando toda esta medicación. ¿Puedo tomar suplemento de cromo? ¿No puedo tomarlo? Yo os contesto encantado. Ponérmelo en comentarios. Si tenéis alguna duda sobre otra cosa, aunque no tenga nada que ver con este vídeo, también me lo ponéis en comentarios que yo intento contestar a todo el mundo. Lo veréis, lo veis en los comentarios, que contesto a todo el mundo. ¿Ok? Bien, vamos a dejarlo aquí. Darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os mandarán notificaciones de todos los vídeos que saquemos. Si tenéis alguna sugerencia sobre algún vídeo, me lo decís en comentarios y lo hago. Hago el vídeo sobre ese tema que queráis. ¿Ok? Si podéis compartir estos vídeos en vuestras redes sociales, me ayudaréis bastante y a mucha gente también. Muchísimas gracias por escucharme y ¡adiós!